Me encuentro con Come con Juan. Y yo con Backpacking Luis. Y hoy les vamos a contar la historia que no sabías de los postres más consumidos en Latinoamérica y Puerto Rico. El flan. Sabían que los orígenes del flan datan del Imperio Romano, cuando mezclaban los huevos con la leche en sus portas. Este plato sobrevivió por toda Europa, gente, incluyendo Francia y España. Oye, Juan, ¿y sabías que el nombre flan tiene una palabra francesa? Flan. ¿Qué te has que quedar? Flan. Esto significa flado en latín, que se le da a las latinas. Este postre se consumía durante la cuaresma. Y fue en ese periodo donde se convirtió un plato con azúcar. Porque, gente, originalmente, eso era algo salado. Salado. Este plato era bien consumido por los españoles y que, obvio, cuando llegaron los peoros codonos a las Américas, nos trajeron su receta de flan. Qué rico. Sí, ¿verdad? Luis, la información está buena. Pero hay que comerlo, mijo. Y un rico flan de queso, que por lo menos es mío, es el favorito. Por provecho, mano. Por rico.